Madre mía, se está alto Pero es que me falta decir que no me voy a caer para caerme No, 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 no Parece un cazador Pokémon ¿Te imagináis por estas caer en la vida real? Habla lo que sería caerse ahora, chaval Hemos venido a jugar Lo que sí se puede venir es un cazador de mil demonios Como me caiga aquí, eh Muy buena Muy, 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 muy Hola, madre de Dios, que mal empezamos el vídeo, eh Guau Creo que ha sido, además, con el dedo este pocho de Santorini Que se me ha quedado un poco torcido ¿Qué es este de aquí? Pues no, no han sido muy buenas, chavales Creo que esto es una señal divina De decirme a la Segura Gameplay No, haz parkour, haz saltos al agua Líadad, vete de aventuras Pero dejan los videojuegos A ver, os cuento el dilema, ¿vale? He estado a punto de fallar vídeo diario Estoy reventado He venido de República Dominicana Empalmando un viaje con Londres Con Barcelona Con Madrid Me voy a Madrid, pasó mañana Tengo un lío encima de la hostia Y hoy no he podido ir a grabar a la calle De aventura Y estaba así, dudoso Digo, joder, ¿qué hago? Voy a hacer un vídeo yo solo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y muchos de vosotros me habéis pasado muchos clips En TikTok Del juego de Only Up Y me habéis pedido Ale, debería jugar Es un juego de parkour Hay un montón de influencers muy famosos Bueno, streamers en este caso La mayoría Porque antes sí, ahora no No lo he entendido ¿Qué se hace en este caso? ¡Ay, no! ¿Pero y este rebote? ¿Pero y este rebote, tío? ¿No? ¡Hola! No lo verá nadie Pero vamos a hacer una pequeña prueba, ¿vale? No os asustéis Si las aventuras no se van a acabar Pero por no fallar el diario Digo, venga, va Vamos a traer algo diferente La primera vez en la historia En cinco años Que traigo un gameplay Pero es de parkour Entonces creo que puede estar interesante Ver cómo salta el muñequito Aparte que es mi primera vez Tengo que reconocer Que aunque sea mi primera vez Y que nunca he jugado El hecho de ver clips en TikTok y tal Pues más o menos sé de lo que va Es decir, no voy a estar perdidísimo Pero eso sí Va a ser mi primera partida Así que vamos a ver Qué tal se nos da Eso sí, yo de ordenador No tengo ni idea Así que voy a jugar Con el mando de la Play No sé si alguien O conocéis a alguien Que juega este juego En mando de la Play Imagino que no soy el primero Pero creo que es bastante raro Por lo menos yo he visto Todo el mundo con ratón y teclado Pero bueno Vamos a empezar Aquí estáis viendo Que no llevo ni un minuto jugado Así que vamos a empezar Mira que he visto clips O sea, sé que la cama sale volando Y como que atajas Madre mía Se está alto A ver, empiezas aquí ¿Es esto? Sí, ¿no? Hay que decir que el tío Hace buena plancha, ¿eh? A ver Va, ahora nos engancha O sea Acaba de hacer una plancha La puerta A ver Voy a hacer buen parkour, ¿eh? Pasadito por aquí Imagino que esto no tiene ningún misterio Ah, vale, pero Bueno, no quiero decirlo Porque estaba pensando Hombre, pero si te acabe y lo recoge Es muy fácil ¿Qué dice su primo? ¿A qué juega? ¿Se puede ver? Easter egg Oh, el Mario Bros, ¿eh? Easter egg Bueno, a ver, seguimos Brazo plancha, brazo plancha Lo que sí, este tío tiene un cardio Que flipa Lo que no sé por qué Parece un cazador Pokémon, ¿no? En plan El típico cazador Pokémon Es el cazabicho Rodrigo, ¿sabes? De hecho, creo que ya tenemos nombre Para esta persona Va a ser Rodrigo El gran Rodrigo Vale, aquí tenemos una cama Esto ataja, ¿no? Me la juego ya de primera Mi primera cama Mi primera Chill ¡Oh, el Mario! Los brazos que hace este tío Eh... Muy creepy esto, ¿eh? Bueno, a ver De momento pocas dificultades, ¿no? Rodrigo sigue feliz Sigue en su aventura Venga, vamos a tirar por aquí por el medio Uy, que me caigo Uy, que me caigo No sé, estoy yendo muy rápido Chavales, os voy a confesar una cosa Y no es ninguna broma Muchos pensaréis que es mentira Como lo estoy inventando Pero los juegos Me dan vértigo Los juegos Mira, ya mismo miro para abajo Y me da vértigo No sé por qué Y ya si me caigo Eh, por ejemplo Si estás en la feria Y te subes en una atracción En la montaña rusa Cuando caes Esa sensación de la barriga Pues si ya ahora mismo Me caigo aquí La noto Pero claro, que me pase a mí Haciendo parkour Y no me pase haciendo parkour Y me pase aquí No tiene sentido Porque luego me tiro de 18 metros al agua Y no noto la barriga Pero me tiro de un videojuego Y lo noto Pero es que no puedes subir ¿Me la juego? Venga, vamos a ver Brazo, brazo, eh Eh, Rodrigo Confío en Tú sabes ¡Dios! ¡Qué brazaco! Y aquí no suben, ¿no? Oye, me la viste Me va a caer eso, ¿vale? Bienvenidos al primer Lespa Trenas No, 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 no no va a ningún lado, o si, o no, o si, o no, mira, la puedo ir a pinchar ahí abajo, una distant, a ver, yo lo he visto bastante espectacular, me está dando miedo ir por aquí, ah, pues estamos bien, vale, 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 no me jodas que me voy a saltar ahí, vale, abajo, bueno, muchos estaréis pensando, Ale, tú desde cuando juegas a videojuegos, yo llevo jugando a videojuegos toda la vida realmente, y siempre he sido de la play, y por ejemplo, al Crash Bandicoot yo he estado viciadísimo desde pequeño, además, fue mi primer videojuego que tengo mucho cariño, de hecho, cuando salió el remake, me lo compré y me lo pasé entero, todos los Crashs, el Crash 1, el 2, el 3, me pasa el Q4 también, o sea, es un videojuego que me gusta mucho, y es también de saltar, de plataformas, bueno, esto no es plataformas como tal, pero es del estilo, ¿sabes? Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo LR, Rodrigo, si te pasas las tuberías sin caer, tenés Rodrigo LR a partir de ahora, ¿eh? Brazos, no hay peligro aquí, ¿no? Joder, es que la plancha en tubería gorda es muy complicada, ¿eh? ¿Te imagináis por estas careñas la vida real? Uf, me muero, me da algo así, espérate, cama traviesa, ¿no? Dilema, no vamos mal, me la juego, me da igual, ni dilema ni no dilema, vámonos, a ver, a ver, a ver, vale, bien, bueno, aquí lo bueno es que son Prezi en maleta, que están con el Wingardium Leviosa, porque están levitando, vale, no, venga, aprovecho este checkpoint para comentaros, lo primero, ¿queréis algún videojuego? Sobre todo haría de parkour, o sea, o parkour en un videojuego que no sea de parkour, me puedes decir sinceramente en un comentario, de verdad te lo estoy pidiendo, corazones, no es por ganar interacción, os lo pido de verdad, si te gusta este vídeo, déjate un me gusta, que yo lo vea, y así también me ayudas a continuar con el vídeo diario, porque esto me dará una facilidad que no os podéis imaginar, bueno, sí, te la puedes imaginar, la verdad, me ponen un comentario, oye, Ale, no haga que... En mitad de mi speech motivacional, la GoPro se ha sobrecalentado y he tenido que meterla en la nevera, la GoPro se ha sobrecalentado tanto que la estoy metiendo en la nevera a ver si se enfría, que locura de verdad. Chavales, antes de continuar con el vídeo, vengo a recordaros que el 22 de julio hay evento en el salting de Girona y el día 23 en el salting de Reus, tenéis el enlace en la descripción para poder sacar vuestra entrada cuanto antes que la última vez fue sold out y se agotaron todas las entradas y por eso repito evento, iré acompañado de Josefka y de Joey, pilla tu entrada ya y nos vemos allí, y si no puedes venir pero conoces a alguien que le pueda interesar, mándale este vídeo o mándale el enlace para que no se pierda esta gran oportunidad, estoy deseando de veros allí, así que un abrazo muy fuerte, y ahora sí que sí, os dejo en el vídeo. Eh, derecha, no, tuberías no, por favor, oh, oye, Rodri la madre que te parió, aquí te caes y te vas al abismo literal, eh, venga va, Rodri, Rodri, que no te tiembles a pierna, Rodri, bueno chavales, estamos ante el posible segundo Lefa Trena, Lefa Trena para el que no sepa lo que es, es una caída de parkour, vale, 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 bien, 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 vale, 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 y la última, la última, la última, no, lo que no sé si tengo impulso para llegar arriba y ahora con esto, eh, vamos a hacer una cosa, vamos a repetir esto, vale, porque creo que si llevas, a lo mejor me estoy equivocando, eh, pero creo que si pierdes el impulso del impacto no llegas, creo, eh, a lo mejor estoy haciendo el tonto, vale, 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 y ahora sí, y ahora para arriba, oh, oh, Dios, que me he equivocado de lado, oh, tío, pero a lo mejor no llego ahora, oh, sí, sí, llego ahora, oh, sí, llego, sí, oh, oh, my God, wow, oye, chavales, nada mal, ¿no? Uy, este brazo, brazo esquinado, eh, no me hace mucha gracia esto, no, pero, hola, vale, uy, esta no me gusta, eh, muy bien, muy bien, Rodrigo, grande Rodrigo, bestia, titán, no es nada peligroso esto, pero vamos a jugarla, chavales, vámonos, 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 uy, que casi no llego, uy, uy, ¿la has pinchado la cruz? Pues no, estoy viendo que se avecina caída, la verdad, va, eh, venga, va, de una, de una, no, 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 ¿qué he hecho? ¿Qué, qué se maio la olla? Completamente, a ver, no, 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 llégate, llégate, llégate al verde, llégate, no llegas ni de coña, no llegas ni de coña, bueno, al raíz si llegas, ¿no? Me estoy cayendo muchísimo, ¿verdad, chavales? ¿Vas a caer por todo el medio? Esto es mentira, esto, ¿y qué es así? Y ya está, yo no sé lo que acaba de pasar, no es que hayas fallado en la cama, es que no he pisado la cama, la madre que te parió el Rodrigo, ¿por qué has hecho la noche tan desviada, tío? Bueno, ah, pero estoy encima de las tuberías, por lo menos, pero he perdido muchísimo progreso, muchísimo, muchísimo. Una eternidad más tarde. Vale, chavales, con todos ustedes, estamos antes, donde antes se me ha liado, que yo no sé ni cómo he saltado, lo prometo que. Y ya está, así de chill, no, es que antes, yo creo que iba blogueando, no me he enterado muy bien, esta noche es gigante, ¿eh? ¿Cuál? ¿Ha pasado una cosa muy rara o me he bugueado yo? Dios, imagínate esta longe, chavales, la vida real, con la GoPro en la boca, diciendo, chavales, venga, no sé qué, deja tu me gusta tal. Yeah. Longe y brazo. Además, parte chill, parte chill. Oye, yo me lo estoy pasando muy bien, y espero de verdad que os esté gustando. Joder, me daría la vida ser capaz de hacer vídeos desde casa. Que alguno hago desde casa, pero siempre, pues, reacciona algo de parkour o tal, pero, claro, esto es un videojuego. O sea, literalmente es el primer videojuego de mi canal en cinco años, o en seis años que llevo de youtuber, no sé ni cuánto tiempo llevo ya. O sea, de verdad que espero que os esté entreteniendo, aunque también es un contenido que ha hecho mucha gente ya. Esto lo he visto y es un movidón, que es lo del molino. A ver, esto es, caes aquí, ¿no? Vale, aquí todo fácil, ¿no? Uy, y luego aquí tienes una cama que tienes que caer en el aspa. ¿Y cómo sé yo cuando está el aspa, tío? A ver, va para arriba, ¿no, por lo menos? Vale, va para arriba. O sea, que si caes, caes en el mismo sitio, ¿no? Vale, vale, vale. ¿Vale? No, 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 no. Camita, 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 camita. Bien. No pasa nada. Otra oportunidad. Vale. A ver, sí, 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 sí. ¿Eh? ¿De aquí? Espérate. A ver, que yo lo he visto en TikTok Que se engancha de... Se enganchan de... De la hélice Otra del tirón Uy A ver No estoy entendiendo nada, eh Chavales, yo os prometo que... Si no, al pasillito ese Al de al lado A ver Al pasillo este llega, sí, ¿no? Sí, 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 sí Vale, pues mira, me quito de complicaciones No sé si me ha ahorrado mucho camino o no Yo creo que lo he visto, eh No, vamos a ver otro molino realmente Pero creo que era ese Porque saltabas a la base Te enganchaba la hélice Y luego salías disparado Lo importante, chavales, es que seguimos progresando Seguimos avanzando en el parkour imposible de este juego Del Only Up Vamos a seguir subiendo Bueno, esta parte parece muy chill Lo malo es que no sé O sea, he visto muchos clips en TikTok Pero nunca he visto el final O sea, no sé hasta dónde llega Las camas triple esas las había visto El molino lo he visto Y también he visto como unos quesos o algo así Que se caen cuando caen encima Pero bueno, no pasa nada Con tranquilidad Esto no se cae, ¿no? Ya me jodería Uff, esta parte no me gusta, ¿eh? Esta parte no me gusta No, 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 no 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 No, por favor Ven, patafón, patafón, patafón Pínchala, 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 pínchala Pínchala ¿Qué? Bueno Eh... No me voy a cajar, la verdad Me he puesto muy nervioso con el molino Hago un corte rápido Volvemos al molino Y hacemos el último intento Dos mil años más tarde Vale, chavales Ahora sí que sí Último intento De la Prezi rebote O Longi rebote Vamos a intentar coger esta dirección Así rápidamente Si me caigo Se acabó el vídeo Si no Hasta donde llegue Vámonos Vale 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 Sí Joder Sí Vamos Dios Vale, aquí no hay trampas, ¿no? Todavía No hay cosas que se rompen Ni nada de eso, ¿no? Los cables estos Bien, ¿no? No sé por qué Me veo que Que se viene alguna artimaña En cualquier momento No me fío, ¿eh? No me fío, no me fío Esto no he visto nada En ningún sitio Canción chill Claro que sí A ver Vamos Lo que sí se puede venir Es un cabre de mil demonios Como me caiga aquí, ¿eh? La verdad A ver Aquí Vale ¿Y para dónde? Para acá, ¿no? Sí, ¿no? Sí, vale Ahí estamos con confianza Me encanta cómo hace plancha Mira cómo hace el equilibrio Ay, estoy tomando tibacha, chavales Es que de verdad que Mira que tengo confianza en mí mismo Pero he pensado No, no lo hago Se acabó Oh, los precios Los conos Hay camita aquí A ver Chill Claro que sí Claro que sí Vamos muy a full, ¿eh? A ver, vamos a mirar para abajo Ahora lo que sería caerse ahora, chaval Espérate Que estoy haciendo mucho el tonto No sé ni a dónde tengo que ir Seguro que hay muchas movidas Hay muchos easter eggs Y muchas cosillas Uff 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 Dios Que, tío, cuando sale así Todo tan a la primera Es muy, muy holocásmico De verdad Esto no se rompe, ¿no? Muy bien No sé por qué Ha cogido como rebote raro, ¿eh? Corre, corre, corre Bien ¡No! Hostia A ver, en verdad se llega ahí, ¿no? Pero voy a dejarme de... Me cagué Como nunca me he cagado No me rayéis con los dobles caminos, tío ¿Qué hacemos, chavales? Vamos a confiar en esto Espera, mamá Me tenía que dar eso en toda la cara Voy a tener que sacar gafas de esos de LR Para ver por aquí Ah, mira qué truquillo Miras para abajo Y no te da el sol en la cara Oye, esa cama Ah, vale Esta cama Aquí no ha pasado nada Esa cama sería para tajar para acá Ya sé yo que he caminado mucho rato Eh, Rodri No te emociones, Rodri Gigi No, no ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te puedes caer en la preci de un pie? No quiero estar aquí contigo, Rodrigo Para hacer cosas muy raras, Rodrigo Vale, se fue el sol Hostia, pues creo que era mucho más fácil lo otro, eh Ya ves que será más fácil Tiene más mérito, chavales Que hemos cogido el camino difícil Y lo hemos hecho en la primera Y seguimos avanzando Seguimos 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 Por acá Por allá Vale, chavales Literalmente En cuanto tengan la más mínima caída Se acabó Uy, esa cama no me fío Esa cama es que da la vida, en verdad, ¿no? Pero es que no sé a dónde va Esto salto Salta, chiquillo Venga, paso esa cama Uff Bueno, ya está Estamos poniendo a jugar Nice Oh Vale, vale, vale Vale, vale, vale Uff, está chunga Hostia, vaya si te caes pierdes, chaval Y Madre mía Madre mía Oye, me ha salido muy orgánico eso, ¿eh? Me cague Otra cama elástica Y no me fío, ¿eh? No me fío la cama Es que te tientan Porque está la cama ahí Pero estamos haciendo una muy buena partida Si te caes pierdes Chavales, es que Parece mentira que estoy haciendo esto del tirón, ¿eh? Otra cama, traviesa Ya que hemos echado todo sin cama Seguimos sin cama ¿Qué es esto, tío? Me he perdido aquí, ¿eh? Esto es Vale, exit Aquí, ¿no? Estamos Muy altos, ¿eh? Chavales ¿Pero cuánto queda para pasar? Eso no es el final, ¿no? Ni de coño Me estoy emocionando yo creo ya Uy, este es alto Ah, no No, no, no Cuidado Bien Voy a no hablar Y no cagarlo, ¿vale? Vale Y seguimos arriba Lo malo de este juego Es que en cualquier momento Me tropiezo Y me caigo Todo lo que he hecho No ha valido para absolutamente nada Antes de tenerlo Pero poco más Poco más Poco más Poco más A ver, es que He visto salto raro ahí Me está temblando la mano Madre mía No sé qué pasa Pero esta parte es muy fácil Esto es fácil, ¿no? He llegado a otro checkpoint ¿Cuánto queda para el final? Queda mucho, ¿no? Vale, chavales Voy a hacer una cosa Que el señor editor Me lo estará pidiendo desde su casa Por favor, para allá, para allá Vamos a dejar aquí este juego Vamos a dejar aquí el primer gameplay de hoy Y a vuestras manos Dejaré que veáis ¿Sale? Segura Completando este juego O intentándolo por lo menos Ya te digo No sé si voy por la mitad No sé si estoy a punto de pasármelo No sé si llevo un 10% No lo sé Si quieres Que me pase el juego Aquí con todos vosotros Dejas un fuerte me gustilla Me dices por comentarios Consejos a mejorar De gameplays De vosotros depende Que haya un segundo gameplay O que este sea el único Y exclusivo del canal Me lo he pasado muy bien Me he sorprendido Espero haberos sorprendido A vosotros Porque he avanzado muchísimo He tenido solamente Dos caídas, creo Estoy muy contento Y nada Mañana sí que sí Voy a hacer saltos al agua Vamos a hacer pozos submarinos Y se va a liar parda Así que no os preocupéis Y poco más No me quiero enrollar más, chavales Os mando un like muy fuerte Suscríbete si os ha gustado Y nos vemos mañana como cada día A las 3 de la tarde Cuídense mucho Chao